Si usted va donde su barbero y su barbero le deja esa barba bien torcida, bien chueca, pues, parcero, vea, dígale que utilice lápiz para los ojos como el que se echan las mujeres, vea, y que le haga este arquito aquí como línea guía para marcarle a usted la barba. Luego, a la parte de atrás, que le haga lo mismo. ¿Por qué? Porque ese barbero empieza así con la navaja y empieza a quedarle torcida esa barba, parcero. Entonces, dígale que haga esto. ¿Listo? Luego, que coja una navaja como los hombres, como los barberos de verdad, vea, y que sin temblar, marque aquí la barbita, vea, por donde está la línea marcada con ese lápiz. Fíjense cómo queda de delineada la barba de bonita. Ojo, y si el barbero no consigue el lápiz, pues, compre el lápiz usted y cada vez que vaya donde el barbero, llévele el lápiz y que utilice el lapicito para que le delinee la barba a usted. Bien bacano, parcero, bien bacano. Y que no se asare, hermano, que deje de estar así, hermano, porque de pronto haces otra cosa que no tiene que hacer. Ok, ok, ok. Ahora, por la parte de abajo, que no le ponga tanto la cuchilla, que le ponga una trímera, hermano, una trímera así, vea, bien bonita. Y aquí donde se salen estos pelos, que le haga así, vea, así de una vez, vea. Dígale, dígale al barbero que haga esto, hermano, llévele esto a su barbero. Y si tiene muchos pelos aquí que se erizan así, hermano, bien erizados, como cuando se moja una gallina, pues, ustedes simplemente cogen aquí, vea, tan, 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 tan. Recuerden que esto nos pasa a todos, parcero, tan, 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 y con la tijerita le dan aquí una despuntadita, vea, sí, vea. Sin azararse, parcero, sin azararse. Recuerden, hermano, y que le aplique pinturita, porque hay muchos barberitos que no saben aplicar pinturita. Que le aplique, porque esto lo va a hacer que usted se quede más bonito, que quede más guapo, que quede más, más, más elegante. Bueno, ¿por qué? Porque sí se necesita, parcero, en algunas partes así, para uno dar un poco de definición, vea, como en este arquito que está acá. Parcero, muéstrele el video si el hombre no lo sabe hacer. Muéstrele el videíto para que el hombre lo haga bien, bien. ¿Listo? Fíjense. Así, de esa manera. Aquí, hacemos lo mismo. Fíjense. Listo. Eso fue todo, parceros. Ahora, ¿qué hacemos? Remarcamos. Y listo, parcero, vea, como queda esto bacano. Y solamente necesitamos cepillo, una navajita, y un aerógrafo. Fíjense. Un lápiz, una navajita, y un aerógrafo. No más. No necesitas más, parcero, para hacer una buena barba. Fíjense. ¡Qué chulada de barba! ¡Qué chuladita de barba, parcero!